Por cierto, voy a hacer este comentario. Lorenzo Mendoza. Lorenzo Mendoza salió en estos días. La cosa, yo no sé, unas empresas que manejan tanta plata y tantos asesores que tienen, como con ganas de dar lástima a sus pobres empresas que estaban mal y que él necesitaba vender sus cervezas tratando de chantajearnos. Lorenzo Mendoza, tú eres un pillo. Un pillo, no necesitas estar fingiendo nada de eso. Tú te chuliaste al Estado venezolano por años. Así cualquiera tiene empresas. 5 mil millones de dólares al año te llevaba. Y te lo llevaba, voy a montar empresas en Colombia, voy a montar empresas en las islas, voy a montar empresas en otros países. Como Escotec, que se llevó los reales para montar bancos, los reales venezolanos, los dólares venezolanos para montar bancos en Panamá, para montar bancos en Miami, para montar bancos en España. Ojalá hicieran un estudio de dónde salió esa plata, para ver si está limpiecita. Digo yo, ¿no? Se sale ahí dando... Que si no le compramos su cerveza, él no va a seguir produciendo alimento. Yo creo que aquí lo que deberíamos hacer, todas y todos, es no comprar nada que diga Polara. En mi casa no vamos a comprar más nada que diga Polara. Nada más nada. Por lo menos, yo lo haré como respuesta. Ahora, ¿sabía Lorenzo Mendoza cuando salió ese día que ya tenía en su empresa unas personas enfermas con el coronavirus? Yo creo que sí. No tengo ninguna razón para creerle. Yo creo que ya sabía. ¿Por qué no salió responsablemente a decir que eso no han trabajado? Ahora salió un comunicado que son personas de empresas allegadas. El viejo cuento, pues. El viejo cuento. Son de seguridad. Personas allegadas. Pues yo estoy casi seguro, convencido por los antecedentes de estas personas. Tan tristes antecedentes que ya él sabía cuando salió hablando con ese mensaje lamentable que tenía trabajadores enfermos con el coronavirus. No asumen la responsabilidad. Nadie asume la responsabilidad. Se chulearon al Estado venezolano durante años. He dicho. Y no compro más nada que diga Polara. Por ningún lado. A lo mejor no importa. ¿Cuál es el problema? Las compraré cuando esa empresa... ¿Entendió? 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 ¿Numeral Abril de Lealtad? ¡Chavita!